Tiene botines Si, si, si Tiene botitas Voy a entrenarlo Y... Después entrenarlo, si quieres, poco más Vale Se me olvida que me tengo que bajar Bueno, pues entonces voy a proceder a alejarme un poco Por si acaso Que yo ya después de... No, para entrenarlo Tendría que estar en... Ah, vale, vale, vale Yo que sé, yo Desde ayer Desde ayer que Pasó lo que pasó con el calmante O lo que le pusieses a tu caballo Yo ya veo el trabajo desde lejos Diciendo, si, si Pero ¿Dónde vas, Juan Antonio? Ay, ven acá para acá Quédate quieto, anda Bueno, ahora sí, prosigamos Ah, ok Me encanta, en la versión chiquitita Sí, sí, jajaja Y aquí no adivinas el nombre Venga Venga, ¿cómo? Fiera ¿Cómo? Fiera 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 Me gusta Que de fiera no tiene nada Tiene más de fiera reina, pero... Fiera Fiera Bueno, más adelante pienso Ahorrar para conseguirme un... Sí Sí Un andaluz O un... Pura sangre Y llamarle tormento Yo... Yo... Creo recordar... Que... Estoy mirando uno... Uno de guerra Por la... Por la tranquilidad que tienen los cabrones A la hora de... Sonidos fuertes y tal Porque el siguiente... Objetivo que tengo yo es... En plan... Cazar desde el caballo ¿Sabes? Con la facilidad de llegar rápido a las presas O a lo mejor... Si... Si hay... Alguna incidencia médica En mitad de... Yo qué sé Tiroteo O a lo mejor... Alguien que le haya pasado algo... Un agente... Cualquier cosa así... Pues tener un caballo... Que no se vaya a asustar... Tan fácilmente... Hablamos con eso de fiera Dime Tiene las crines de un color... Y la cola de otro Ah, sí Sí... Tiene las crines negras... Y la cola marrón ¿Es verdad? Hostia... Me acabo de fijar... Es curioso... Es curioso... Bueno... Es libre... Y el resto es campo... La... Salome... Para antes... La... A... Es... Una... Hacia un pequeño balope... Venga... ¡No! ¡Corre! ¡Me llevo yo! ¡Hostia! El de la derecha no se le ha... ¡Ah, vale! No le pueden dar más igual En plan, ya estoy comiendo A mí no me tocan los cojones ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? Esto es una buena excusa. Cuando me pregunten. ¿Por qué vas a acompañarla? Es que es un peligro para ella sola. Tiene que estar. Exacto. Tiene que estar con un médico. ¿Y por qué no otro médico? Eh... ¿Por qué no hay más? Sí, el problema es que sí lo hay. Pero... ¿Por qué no me cae bien otro médico? Eh, esa es. No se deja tratar por ninguno más. Lo siento. Es cosa suya. No hay que juzgarla. No me toca otro médico. ¡Ve! Una labrita, coño. Estaba llenando de mierda. ¿Qué era gris en vez de negras? Negro. Ahí. Vale. Ahora... ¿Se puede hacer cazar un rato? Venga, vale. Ok. Déjame un momento. Voy a ir a la tabla. A ver si... ¡Gracias! Tengo la sensación de que ya me estoy empezando a prender el camino ¡Fíjate tú! Llevo ya dos veces que no me paso de darlo Cuando volvamos te llevo por el otro camino A ver si eres desde el otro camino Hay que aprender todos los caminos Luego te vas a perder si voy a ir contigo No sé, yo me las arreglo para perderme Ya, no, ya Yo iba a perder En el camino Están entiéndome Manos arriba, esto es un atraco Ay no ¿Cómo pudo pasar esto? Qué pena Nadie me protegerá No No Si Bueno, vamos. Si no tienes flechas, tengo yo un carcaj libre. Dame un segundito. Vale, flechas tengo. Lo que pasa es que tengo que echarlas en el arco. La canafilla del arco. No. La canafilla del arco. Vale, ahora podemos salir Ok, perfecto ¿Para dónde quieres ir? Vamos por aquí Que me sello una zona Bien Ah Ahí no Uf 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el caballo no se come. El caballo se mima. ¿Hablando de caballos? ¿Antes lo digo? Hay caballos ahí al izquierdo. ¡Hostia! ¡Qué rica! ¿Cabar? No, no. ¡Cabar, ven! Ven. Pídele perdón. No te jode. ¿Cabar? ¿Chica? ¿Qué te tengo dicho? ¿Cabar? No. Las patadas a la gente mala. Luna no es gente mala. ¿Vale? Tranqui. ¿Qué pasa nada, hombre? Ya nos acabaremos entendiendo cuando la entrenes. Es que la pobre se pone tensa cada vez que alguien que se pone detrás. Sí, me he dado cuenta. Y es que en cambio, el mío, eso. No es lo suyo. No sé si te has dado cuenta, pero... No. No. Miedo me da acercarme. Yo... Me fiaré. Es que más de una vez, no te voy a mentir. ¿Eh? Claro, si así me suelo subir yo a cavar muchas veces. Pero yo que sé. Se acerca otra persona y es como... No, 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 no. Yo lo que hago realmente es... Voy despacito con el caballo. Lo tengo localizado. Y luego me bajo del caballo y lo... Eso lo hago a veces yo también. Eso funciona muy bien para coyotes y para... Estoy viendo... Ah, mira como se revolcan los caballos ahí al fondo. Es que para mí son... Puntitos. Los coyotes. Una mala tira. Ep. Pues elige. Yo elijo que me voy acercando despacito y con amor. Vale. Eso sí que es coordinación. ¿Hemos disparado los dos al mismo? Creo que sí. La cosa es que he dicho... Seguro que dispara el del centro. Voy a disparar el de la derecha. Porque el del centro es el que más estaba asomando. Es que voy al que me dejó el que tiene el cuello más... Pues el del centro. El del centro, ¿eh? Pues sí, pues sí. A ver... A ver... Sí. De hecho, el del árbol lo estoy viendo. Y no se ha escuchado. ¡Se libre, pequeño! ¡Eh, pequeño! El problema... Hasta ahora estoy... Cuidado mi, yo tiendo a... Confundir animales con plantas, ¿vale? Eh... Te creo. Me parece mucho. Venga, tío. Izquierda. Ese es el coyote que se me había escapado a mí. No tiene sentido. Ey... ¿Qué tal? ¿Cómo vais? A mí me ha secuestrado. Esta woman. Ah. Voy. Vale. La manada se ha movido justo al frente. De hecho. En plan... En este risco. ¿Vamos al bosque? ¿Qué quieres? Pero... Pero ya te... Pero ya te digo yo que a flechas... Como nos aparezca... Un... Alguien... Grande, grande... Estamos jodidos. ¿Quieres un caballo? El... El marroncito. Me parece bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Algo se acerca. Me encanta esto. Un poquito, ¿eh? ¿Eso? A esto es a lo que me refería yo antes. Se arrogan ahí, se llenan de mierda y son felices. No me refería a eso, pero... Ah, bueno. Es que no me has dicho cuánto antes. Pues antes, la conversación que tuvimos cuando lo del dinero... ¿Sabes de qué dijiste? La gente no para de... Que luego dije yo... Yo prefiero estar... Me refería a estos momentos. Estoy por tomar el negro. El manchita, el moteado. No, pero tengo uno ya, tomado el cielo. Me encanta verlos corres. Ese ha creciado antes. Luego también... Mi objetivo para hoy es ahorrar para un fusil. Creo que he visto un animal, creo que a la izquierda. En el que no sea el fumo, todo bien. No, por aquí no... No es su hábitat. Su hábitat es la zona derecha, que te he dicho antes. De hecho, intenta no ir. O... Si vas, intenta que yo esté despierto, porque... Lo más probable... Como no tengas un caballo, que... Que aguante los sustos, ¿sabes? Sí. Como te tire, date por comida. Por muerta. Ah, por muerta no, si estoy yo, pero... Por herida grave, seguramente sí. Adiós. Adiós.